Juan hermoso, eres Jesús, son tus palabras, es tu amor Tan glorioso, eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz La que me salvó, me rescató, un momento ahí, pusió libertad Talor gloria, gloria, talor 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 gloria Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor Cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz La que me salvó y me rescató, un momento ahí nos dio libertad Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús Con una corona, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre Te doy gloria, 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 te doy gloria, gloria a ti Jesús Te doy gloria, 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 te doy gloria, gloria a ti Jesús Te doy gloria, 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 te doy gloria, gloria a ti Jesús Te doy gloria, 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 gloria a ti Jesús Te doy gloria, gloria a ti Jesús